Transmitiendo desde la Ciudad de México Muros Radio Una estación para compartir Muros Radio Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Uros Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 13 de febrero de 2023. Los saludo, soy Doris. Y bueno, ustedes saben que nos encontramos en la Ciudad de México. También está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, a quien vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos y amigas de Uros Radio, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y con el gusto de estar aquí de nuevo, licenciada. Sí, profesor. Pues bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos, vamos a continuar. No, 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 a continuar. Vamos a comenzar una miniserie, amigos, que, bueno, ya la estábamos esperando, que es el anecdotario de la Revolución Mexicana. Profesor, ¿sí? Así es, así es, licenciada, como le habíamos comentado a nuestros amigos que nos escuchan amablemente, pues, nos fuimos como por la columna vertebral de lo que es la Revolución Mexicana hasta la muerte de Álvaro Obregón. Esa parte final de la Revolución donde los caudillos mueren, los personajes más representativos van muriendo por traiciones, por asesinatos, fue terrible. Y nos regresamos un poquito, no vamos a llevar en sí una secuencia histórica, o, bueno, por años, sino que vamos a hablar de varias anécdotas de la Revolución Mexicana que se quedan en el tintero, pero que vale mucho la pena comentar. Hay unos datos, licenciada y amigos, hay unos datos verdaderamente impresionantes. Sobre la Revolución Mexicana que desconocemos. Entonces, pues, hoy la iniciamos, licenciada. Perfecto. Estamos muy, muy interesados, es lo que creo, que también nuestros amigos están interesados y ya ansiosos de saber estas historias, estas anécdotas de la Revolución Mexicana, que me imagino que son muchas, y no acabaríamos este año si contamos las anécdotas, profesor. Así es, porque siguen apareciendo, amigos, hay muchas historias olvidadas de la Revolución Mexicana y, bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar varios lugares y nos platican otras anécdotas, nuevas anécdotas que desconocíamos o que no están documentadas, que no hay fuentes, porque todavía hace falta que los historiadores oficiales se metan en todo esto para recopilar. Hay un estudio muy interesante del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, que se realizó por ahí de los ochentas, noventas, donde se entrevistó a muchos sobrevivientes de la Revolución, que todavía en ese momento existían, y se guardaron audios. Pues hay, pero así, de veras, muchísimos audios acerca de todas estas personas que platican tantas cosas y que todavía falta clasificar y recopilar y después editar y presentarlo a la ciudadanía. Entonces, pues vamos a rescatar algunas de estas historias, licenciada. Muy bien, perfecto, profesor. Pues adelante, agradecemos a todos nuestros amigos que lunes tras lunes nos acompañan aquí en el chat. Está nuestro amigo, el profesor Marco Álvarez de Pachuca, también está Iván Nava, Norma Castrellón, Jorge Vivas Herrera, es de Michoacán, Gustavo Oro, también está Jesús Matus, y bueno, Pablo Villanueva, la arquitecta Monserrat, Blanca Tinoco, muchas gracias, gracias por estar aquí, Jesús Bueno. Y pues adelante, adelante, profesor. Dice, alcanzo a ver aquí el mensaje de Jesús Bueno, pone en mayúsculas, y mil gracias por enseñarme a amar nuestra patria y nuestra historia. En serio me han cambiado la vida y mi forma de pensar y expresarme de nuestro lindo y hermoso México. México, totalmente de acuerdo. Pues mensajes similares nos han llegado de diferentes amigos, lo cual nos llena de satisfacción y eso nos impulsa a seguir adelante, amigos. Gracias. Y igual también les iba a comentar que gracias a todos los que nos ayudan a que este programa crezca. Y saludamos de rápido a nuestro amigo Ricardo Palacios, que nos escucha desde Soula, o Soula, es en Países Bajos, y a la comunidad mexicana de Friesland, y pues también es allá en Holanda. De hecho, nuestro amigo Ricardo ha, este, les ha ayudado, bueno, nos ha ayudado a nosotros a promocionar el programa con la comunidad mexicana de Holanda. Gracias, gracias, este, amigo Ricardo. También a nuestra amiga Angie Torres y a su hijo Miguel Roberto, a José Luis Sánchez Sánchez, Juan Trejo, José Gutiérrez, y su hijo José. Pues todos ellos nos siguen desde Facebook, profesor. Sí, nos pidieron que enviéramos un saludo a nuestros amigos de Facebook, y aquí está, ya lo hizo la licenciada. Y no es el único caso donde nos escucha la comunidad mexicana. Amigos, sé que nos están escuchando en varias partes del planeta. Los mexicanos estamos en todo el planeta. Entonces, en varios lugares, en Israel, ahorita en Holanda, en varios países del mundo, la comunidad mexicana escucha el programa de Urus Radio. Entonces, les enviamos un fuerte, fuerte saludo para todos ustedes. Y repórtense, envíennos mensajitos para saber desde qué rincones del mundo nos están escuchando. No tanto por el alcance de Urus Radio, sino para saber que allá están nuestros paisanos, nuestros queridos paisanos mexicanos, en esas latitudes, en esas regiones, licenciada. Sí, así es, profesor. Y pues, bueno, adelante, adelante con este tema, que bueno, ya estamos ansiosos, profesor, por conocer estas anécdotas. Amigos, no porque sean anécdotas vamos a restarles valor. La Revolución Mexicana, como lo dijimos, la primera revolución social en el mundo del siglo XX, después sería la Revolución Rusa, nos deja muchas imágenes muy fuertes, porque fue un conflicto de muchos años, que insisto, los historiadores todavía no se ponen de acuerdo cuando termina realmente la Revolución Mexicana. Nosotros la terminamos con la muerte de Obregón, porque hablamos de la muerte de las cabezas más visibles de la Revolución, Carranza, Obregón, Ángeles, Villa, Zapata. Entonces, el cine, amigos, el cine es encargado de reproducir la Revolución Mexicana. Tenemos varias películas norteamericanas, muchas películas mexicanas. Pedro Armendariz, que siempre interpretaba a Pancho Villa, y estamos hablando de los 50, o sea, 30 años después de muerto, Pancho Villa, interpretado por Pedro Armendariz. Después haría una parodia de esa interpretación de Pedro Armendariz, la harían los polivoces con el famoso Agallón Mafafas. ¿Qué? Agallón... Sí, Mafafas. Agallón Mafafas. Harían una parodia de Pedro Armendariz, por ejemplo. Y, bueno, es un tema recurrente la Revolución Mexicana, por lo que todavía no terminamos de hablar de este tiempo. Y, bueno, algunos hemos conocido a personas, o yo tuve la oportunidad de conocer a personas que desgraciadamente ya no están con nosotros por su edad tan avanzada, que participaron en la Revolución Mexicana. Les he platicado algunas anécdotas personales. Y, bueno, amigos, es un tema vigente realmente, porque se ha tomado como bandera. Sí, se ha tomado como bandera política de movimientos sociales. No olvidemos el levantamiento del ejército zapatista de Liberación Nacional, por qué tomar el nombre de Zapata. No olvidemos de que hay muchos grupos que se llaman Francisco Villa o Francisco Madero, etc. Hay calles, hay monumentos. Y, bueno, podemos seguir platicando y platicando historias, pero vámonos directamente a esta parte de las anécdotas. Nos han preguntado varios de nuestros amigos qué pasa con las mujeres en la Revolución. Licenciada, hay unas historias, hay unas historias de las mujeres en la Revolución Mexicana. No olvidemos que fue un levantamiento civil, ¿sí? Al principio, pues fue un levantamiento civil contra militares, ¿sí? Pero posteriormente las mismas cabezas de la Revolución van a luchar entre ellos. Y de pronto era totalmente un levantamiento civil, donde había hombres muy jóvenes, de mediana edad, personas mayores, mujeres, niños, de los niños vamos a hablar un poquito después, que participaron en este evento. La Revolución se da prácticamente en todo el territorio nacional. Quizá, por ejemplo, nuestras dos queridas penínsulas no participaron tan de lleno en la Revolución, pero sí hubo situaciones de la Revolución. Por ejemplo, mencionábamos la rebelión de la Huertista hace poco y pierde la vida Felipe Carrillo Puerto, gobernador allí en Yucatán. La batalla de Tijuana, donde, bueno, hay participación de Baja California Norte. En fin, en todas partes, en todas partes casi del país, se da este movimiento armado. Las mujeres. Tenemos un estereotipo de la mujer revolucionaria, normalmente llamadas Adelitas, las llamadas Adelitas, y que tenemos como la idea, un tanto, les digo, estigmatizada, de que la Adelita únicamente iba cargando las cosas de su Juan, de su hombre, y que se encargaban de hacer los alimentos, todos de hacer la comida, y que siempre iban detrás de los ejércitos revolucionarios. Bueno, en algunas cuestiones sí tienen razón. Si los ejércitos revolucionarios tuvieron alimentos, fue por las mujeres. Pero, bueno, ¿y de dónde se conseguía este alimento? Poco se sabe. Poco se sabe que cuando había una batalla, ¿sí?, los ejércitos peleaban. Y, bueno, luego había alguna persecución o al enemigo que era derrotado. Había que perseguirlo, quedaban las poblaciones libres. Y quienes hacían los saqueos, ¿sí?, eran normalmente las mujeres. Las mujeres que venían detrás de los hombres eran las que hacían los saqueos en mercados, en comercios. Y siempre tenemos la idea de que el saqueo era de hombres. Sí, sí hubo. Sí hubo saqueo de hombres. Pero las mujeres eran parte de su labor. ¿Por qué? Porque necesitaban conseguir alimento. Necesitaban conseguir el alimento que después iban a preparar para los hombres. Pero no solo eso. La labor de la mujer dentro de la revolución, porque hubo muchas con cananas y con rifles. Y de eso vamos a platicar ahorita. Pero muchas otras, cuando terminaba la batalla, ¿sí?, las mujeres eran las que se encargaban normalmente de ir y quitarle las armas a los muertos, a los que habían quedado muertos de los dos bandos, del bando federal y del bando revolucionario. Ellas eran las que, terminando la batalla, iban a quitarles cananas, iban a quitarles botas, iban a quitarles rifles. Y siempre como que tenemos esa imagen de que eran los hombres. No, eran las mujeres. Y las que enterraron muchas veces a los hombres, las que cargaban a los heridos. También tenemos esa idea de que caía alguien herido y eran hombres los que lo ayudaban. No, los hombres seguían peleando. Y las mujeres en medio de la balacera eran las que cargaban a los heridos. Que, bueno, yo siempre he dicho que no somos iguales hombres y mujeres por nuestra condición física. Pero eso no hace ni superior al hombre ni superior a la mujer. Siempre he dicho somos complementarios. Entonces, la mujer tiene más resistencia, el hombre tiene más fuerza. Pero somos complementarios uno al otro. Nadie es superior. Ni un hombre ni una mujer son superiores y ninguno es inferior, obviamente. Pero les digo, nuestras condiciones físicas son distintas. Entonces, las mujeres les costaba más trabajo pues entre tres o cuatro cargaban algún herido y fueron muchísimas veces enfermeras y atendían, les digo, a los heridos. Luego, ya que acababa la batalla, eran las que iban a ver a los muertos y muchas veces ellas los enterraron. De esto casi no se habla, de esta participación de la mujer en ese tipo de acciones. Ahora, hubo mujeres con cananas y rifles, pero aparte de eso, si en la batalla veían que era un hombre y todavía estaba la batalla, la mujer agarraba el rifle y continuaba disparando. O sea, ellas continuaban. Ya cuando, cuando, les digo, terminaba, ellas tenían ciertas acciones y había que preparar la comida, atender a los enfermos, en fin, las mujeres siempre iban detrás de los ejércitos. Normalmente, pues ellas no utilizaban el caballo. Hoy vamos a hablar de caballos también, licenciada. Hay muchas historias también de los caballos. Normalmente la mujer pues iba caminando, iba caminando, cargando el bastimento, cargando la anafre e iban detrás, detrás de los hombres. Los hombres normalmente iban a caballo y no olvidemos, por ejemplo, hay fotografías verdaderamente impresionantes, hermosas de por sí, las fotografías donde se ven los trenes cargados de revolucionarios y que aquí hemos dicho los que iban de lujo eran los caballos, que eran los que metían a los vagones, ¿sí? Y la gente iba arriba en los techos de los vagones de ferrocarril, ahí iban los revolucionarios y ahí se ve cómo tenían puesto la anafre, ahí estaban cocinando, ahí estaban guisando y hacían el atole y hacían las tortillas y les preparaban de comer a los soldados. Entonces, es una participación fundamental. En pocas palabras, y lo leí de un autor, decía, sin las mujeres los revolucionarios se hubieran muerto de hambre y no hubieran aguantado la lucha. Pero no solamente se distinguieron en esa parte que son labores que en ese momento se consideraba por género como labores directamente femeninas, ¿sí? Lo que es la cocina, el cuidado de enfermos. Estamos hablando de la época de la revolución, amigos, no piensen que yo tengo ese tipo de actitudes. Para mí, el hombre y la mujer pueden hacer prácticamente todo, pero era aquel tiempo en que la mujer se le destinaba para ciertas acciones y entonces podemos dividir en dos a las mujeres en soldaderas que eran las que auxiliaban a los soldados y soldados porque muchas de estas mujeres fueron soldados, no se dedicaban a labores que en su tiempo eran propias de su género y tenemos de lado zapatista por ejemplo a la coronel o no sé si decirle coronela aunque hay una melodía que se llama coronelas no sé si decirle coronela o coronel no sé cuál sea la palabra adecuada pero bueno tenía el grado de coronel dado por el mismo Emiliano Zapata ¿sí? a la coronel Rosa Padilla era coronel del ejército libertador del sur y tenemos a Rosa Bobadilla de Rosa Bobadilla este hay un rasgo bien característico ella juntó a 50 hombres ¿sí? y llegó a comandar 1500 hombres pero hay hay algo muy especial en ella debido a que estábamos en guerra hay mucha agresión de tipo sexual hay mucha agresión entonces muchas de las mujeres que vamos a platicar portaban ropas de varón o se hacían pasar por varones cambiaban inclusive su nombre para evitar un ataque sexual en el caso de la coronela Rosa Bobadilla vemos fotografías de ella con sus enaguas su blusa su rebozo y sus cananas y su rifle comandando a 1500 hombres ¿sí? y tiene el grado de coronel igual por Emiliano Zapata inclusive ella ¿sí? la coronela Rosa Bobadilla participa en 168 acciones bélicas 168 acciones de guerra ¿sí? y es nombrada veterana de la revolución mexicana se le reconoce el grado de coronela o coronel a Rosa Bobadilla pero tiene el récord 168 acciones militares ella no estaba para hacer tortillas o cargar el anafre sino directamente con el rifle con las cananas y guiando a 1500 hombres pero a ver a ver amigos ubiquémonos en ese tiempo estamos hablando de más de 100 años donde tenemos si de por sí ahorita tenemos mucho machismo y hay muchas situaciones de tipo misóginas pues imagínense hace 100 años esto era mucho más remarcado más subrayado aún así ¿cómo es posible que una mujer haya tenido el control de 1500 hombres? perdón por la expresión si alguna dama se nos ofende pero ¿qué agallas de mujer? ¿qué agallas de mujer o de mujeres para tener ese control? ¿sí? entonces tenemos otro otro personaje y aquí amigos muchos de nuestros amigos que ahorita nos están escuchando ¿sí? han consumido la salsa valentina que de hecho bueno está la valentina roja y la valentina negra la etiqueta negra que es la más picante y que se exporta a varias partes del mundo ¿y quién de nosotros no se ha comido un chicharrón con salsa valentina o fruta picada este o zanahorias picadas pepinos y ponerle limón sal y salsa valentina perdón amigos y amigas si ya logré que que se les hiciera agua la boca es riquísima ¿sí? esta combinación muchos de nosotros lo vivimos de niños que nos encantaba la salsa valentina y el nombre y el nombre de valentina es precisamente ¿sí? por un por una mujer pues o sea por una este una participante de la de la revolución de la revolución mexicana de hecho bueno ahorita ahorita les doy más los detalles de 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 quien fue valentina ella este ella valentina se apellidaba ramírez ramírez avitia valentina ella se vestía de hombre ¿sí? valentina para que la respetaran se vestía de hombre y bueno ella se cambia el nombre de valentina a juan ramírez y participa en el bando villista o en el ejército villista de hecho este ella tenía varios hermanos y sus hermanos ninguno quiso pelear en la revolución y ella la única mujer de de su familia de de los hermanos pues era la única mujer ella es la que se va a pelear y alcanza notoriedad precisamente valentina alcanza notoriedad y regresaría pues después de la revolución y sus hermanos la la hicieron a un lado la despreciaron y este de hecho ella es considerada como la mulán mexicana fíjense que curioso ella en 1969 o sea ella sobrevivió la revolución mexicana y en 1969 la atropella un coche a valentina la atropella un coche y poco después moriría y este y en honor a ella en honor a ella está el nombre de esta salsa de la salsa valentina bueno tenemos otro personaje que inspiró una canción que era Adela Velarde Pérez que ella realmente era enfermera o sea su labor en el ejército era de ser enfermera ella estaba en la división del norte formaba parte acuérdense que le decíamos que la división del norte estaba tan organizada que tenía servicio de sanidad entonces ella era una enfermera y un soldado se enamora de ella Antonio Gil del Río y en la batalla de Torreón Antonio Gil del Río es herido miren de esto hay muchas historias yo les voy a platicar como la historia que más leí pero hay muchas historias al respecto de Adelita si recordemos si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar este si por mar en un buque de guerras y por tierra en un tren militar bueno hay muchas versiones pero la que leí de forma más repetida es que este soldado Antonio Gil del Río se había enamorado de ella entonces en la batalla de Torreón él queda malherido y precisamente esa Adelita que era enfermera o sea Adela que es enfermera le toca atenderlo y entonces esto a lo mejor va a sonar demasiado romántico que por cierto mañana es Día del Amor y la Amistad va a sonar demasiado romántico quizá pero es la versión que más encontré que dice que él antes de morir le entrega unos versos que escribió para ella no la canción sino unos versos y si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar es en sí unos versos que él escribe y se los entrega a Adelita y fallece entonces hay otras personas que se han adjudicado la letra de Adelita pero hasta donde sabemos es de Antonio Gil del Río entonces se hace después canción y se convierte como en un ícono de la revolución mexicana la Valentina y la Adelita se convierten en íconos de la revolución o en melodías totalmente revolucionarias no olvidemos que en ese tiempo amigos las mujeres no podían votar las mujeres no tenían derecho a voto las mujeres no tenían les digo estaban condenadas a labores netamente de su sexo en ese tiempo de su género en ese tiempo entonces la mujer se manifestaba de esta forma o sea la mujer también luchó fue al campo de batalla fue a las trincheras ahí estuvo peleando la mujer entonces les digo en el caso de Adelita ella era una enfermera y en 1941 siendo presidente Lázaro Cárdenas se le declara veterana de guerra ¿sí? a Adelita y este posteriormente en 1965 ya grande de edad se casa en Texas se casa con un norteamericano en Texas y en 1971 muere de cáncer allá en Texas amigos no pude encontrar el dato si alguno de ustedes nos ayuda a encontrar el dato de en qué panteón allá en Texas si mal no entiendo es en San Antonio está la tumba de Adelita que posteriormente años o sea muchos años después se le construyó ya un monumento a la Adelita yo tuve oportunidad de ver la fotografía del monumento donde ella está recostada ¿sí? con la cabeza girada así a un lado pero con sus cananas vestida de revolucionaria y ahí está la tumba en Texas la tumba de la Adelita ¿sí? entonces si nos ayudan a encontrar el dato de en qué ciudad tejana se encuentra su tumba y les digo muere en 1971 o sea que estamos hablando de que sobrevive 50 años la revolución entonces pues ya muere ya muere grande y muere de cáncer tenemos otros ejemplos de otras mujeres por ejemplo Ramona Flores ¿sí? Ramona Flores en el estado de Guerrero no es cierto Ramona Flores en el estado de Sinaloa que ya comienza con 20 hombres y acaba teniendo mil hombres ¿sí? algunos autores le adjudican que tenía el mando de dos mil hombres Ramona Flores tenemos a Margarita Nery que ella comandaba a 700 hombres este en el estado de Guerrero y que se le llegó a apodar la Juana de Arco mexicana ella es capturada y fusilada ¿sí? Margarita Nery capturada y fusilada y bueno tenemos Ángela Jiménez por ejemplo ella también vestía de mujer las demás vestían de hombre pero ella vestía de mujer y era especialista en explosivos ¿sí? y le tocó dinamitar varias vías de ferrocarril como Petra Herrera que ella sí se cambia de nombre y se pone Pedro Pedro Herrera y este y que también era experta en explosivos y en destruir vías de ferrocarril y ella Petra Herrera o Pedro Herrera este lo que hacía o lo que formó fue un batallón de puras mujeres un batallón de puras mujeres peleando del lado villista pero cuando Petra Herrera descubren que es hombre perdón que es mujer porque ella se vestía de hombre la expulsan de la división del norte porque Villa no permitía que mujeres pelearan las mujeres a lo suyo supuestamente entonces se da cuenta alguien que ahí comete el error esta Petra el error de que no se había cortado el cabello entonces siempre traía el cabello trenzado debajo del sombrero y en alguna ocasión la ven sin sombrero le ven las trenzas se dan cuenta de que es una mujer y entonces la destituyen de la división del norte de todos modos ella se encargó de formar un batallón con puras mujeres que pues ya en las últimas partes de la división del norte pues ya se les permitía se les permitía pelear y bueno y tenemos un caso muy muy especial que es Amelia Robles que se cambia de nombre por Amelio y que amigas amigos es la primera persona transgénero reconocida en México y es reconocida por el ejército ¿sí? donde se le entrega en 1984 se le entrega su documento como veterano ¿sí? o sea es masculino veterano de guerra si mal no recuerdo llegó al grado de coronel y que todos sabían que era una mujer pero que a partir de la revolución ella se vistió de hombre y mantuvo toda su vida como hombre ¿sí? se casa una dama llamada Ángela Torres y adoptan una niña y y vive este todo el tiempo como hombre y quien primero reconoce eso legalmente es el mismo ejército como el coronel Amalio Robles pero realmente era coronela era mujer mujer biológica vamos mujer biológica pero que por su condición transgénero ¿sí? o sea ella era transgénero decide tomar esta personalidad masculina y que combatió pues les digo es veterana veterana de guerra y podemos decir que dentro de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional hay aproximadamente cuatrocientos expedientes de personas que recibieron pensión como veteranas de guerra o veteranos como el caso de Amelio veteranos de guerra pero que eran mujeres biológicas entonces imagínense es un número pues muy muy grande de mujeres que participaron entonces vaya ese reconocimiento vaya ese reconocimiento a las mujeres ahorita dijimos quizá las más reconocidas o las más prominentes ¿sí? pero yo quiero mencionar a una en especial de todas las que mencionamos a Valentina de Lita etcétera Amalia o Amalio de todas ellas yo quiero mencionar a una soldadera muy muy en especial y que después de soldadera se volvió soldado no cambio de femenino masculino sino fue de las soldaderas que traían cananas y rifle y que andaban en las trincheras peleando ¿sí? que fue Manuela Oaxaca y dirán bueno ¿y quién fue Manuela Oaxaca y por qué mencionarla en especial? por la anécdota porque resultaría ella termina la revolución se casa y ella es la madre del actor Anthony Quinn es su mamá su mamá fue soldadera y soldado en la revolución mexicana ¿sí? acuérdense que Anthony Quinn pues realmente su nombre es Antonio Reina pero triunfa en Hollywood se va a hacer cine allá en Hollywood y se tiene que americanizar el nombre y de Antonio Reina pues se convierte en Anthony Quinn entonces su mamá fue revolucionaria y fue soldadera entonces vemos la importancia la importancia tan grande de las mujeres hablemos es que hay mucho que hablar licenciada es que hay mucho mucho que hablar y se nos va el tiempo yo quisiera seguir platicando anécdotas de mujeres pero yo quisiera ahora hablar de otro personaje importante en la revolución eran los soldados eran las soldaderas pero la revolución se hizo a lomo de caballo se hizo a lomo de caballo entonces hay caballos muy famosos en la revolución mexicana caballos que fueron muy representativos yo recuerdo yo estaba muy jovencito estaba muy muy jovencito pero todavía me acuerdo de aquel escándalo cuando se develó una estatua de Francisco Villa una estatua ecuestre de Francisco Villa que ahora es la entrada a la avenida División del Norte para los que no sean o no conozcan la Ciudad de México la División del Norte o la avenida División del Norte está en el sur de la ciudad es una avenida muy importante donde comienza esa avenida se develó una estatua ecuestre de Pancho Villa porque se llama División del Norte de la avenida e invitaron a muchos veteranos de la revolución y ahí ellos se molestaron cuando develan la estatua porque resulta que Pancho Villa está en un caballo y ellos dijeron es que mi general Villa nunca montaba caballos montaba yeguas ¿sí? entonces por ejemplo aquí queda mal esta canción Siete leguas el caballo que Villa más admiraba no Siete leguas era una yegua esto ya lo hemos comentado en otros programas de Urus Radio en esas anécdotas y bueno Villa tenía caballos obviamente los que él quisiera pues era el general pero tenía caballos que eran sus preferidos entre ellos el indio el resorte ¿sí? este la gacela el chato que era un caballo rojizo o sea tordillo este que fue un regalo de que le da el caballo el chato se lo regala Pancho Villa a Felipe Ángeles ¿sí? se lo da de obsequio e inclusive Pancho Villa tenía un mulo que varias veces lo llegó a montar lo llegó a utilizar este mulo que se llamaba el Wilson ¿sí? y bueno aquí hemos comentado la anécdota de Siete Leguas Siete Leguas el caballo que Villa más admiraba que le decimos era una yegua hay muchas historias también de por qué el Siete Leguas también de las versiones que estuve leyendo la que leí más repetida es que posterior a la toma de Columbus y que lo estaban persiguiendo a Villa la expedición de Pershing en un escape cuando ya estaba herido Villa de la pierna rumbo a Coscomate que es donde se esconde se entiende que estuvieron a punto de atrapar a Villa entonces los salva Siete Leguas el caballo avanza Siete Leguas cada legua si mal no recuerdo es como seis o siete kilómetros a lo que equivale una legua entonces ellos se van a galope tendido y ya habiendo avanzado un buen rato de pronto se encuentran con soldados carrancistas que les hacen el alto un pequeño grupo de soldados carrancistas y de pronto le disparan a los jinetes y sabiendo que va a Ibi ya le disparan y Siete Leguas recibe el balazo en el pecho pero continúa corriendo desangrándose continúa el galope el caballo y arrolla al soldado que le había disparado y Villa se puede escapar entonces le salva la vida a Pancho Villa posteriormente él le entregaría el caballo a una persona para que lo curara y efectivamente curan a Siete Leguas ¿qué pasó con Siete Leguas? recordarán que les platicamos amigos de que Adolfo de la Huerta consigue la rendición de Pancho Villa Pancho Villa como regalo de buena voluntad o como muestra de buena voluntad le regala el Siete Leguas a las Siete Leguas se la regala al presidente Adolfo de la Huerta ¿sí? entonces la yegua termina en las caballerizas de Palacio Nacional y posteriormente Adolfo de la Huerta le regala las Siete Leguas nada más y nada menos que al general Lázaro Cárdenas y ahí se queda las Siete Leguas en las caballerizas muere ya por edad por edad avanzada la yegua mueren las caballerizas de Palacio Nacional precisamente la famosa Siete Leguas que perteneció les digo al presidente de la Huerta y al presidente Lázaro Cárdenas que curiosamente ¿sí? se hace un corrido que es la partecita que les hemos dicho se hace ese corrido por otra mujer muy representativa de la Revolución Mexicana ¿sí? que es Graciela Olmos conocida como la bandida es ella la que hace la letra ¿sí? de las Siete Leguas y bueno ya platicaremos posterior quién fue la bandida platicaremos posterior pero bueno este es uno de los caballos de los sí bueno caballos aquí caballos yeguas más famosos de la Revolución y es que hubo caballos famosos de personajes por ejemplo el caballo Águila que perteneció a Porfirio Díaz licenciada el caballo de Francisco y Madero siempre montaba el mismo caballo o tenía predilección por un caballo se llamaba Destinado el caballo de Francisco y Madero Emiliano Zapata tenía dos caballos en especial que era el Gilguero y por último tuvo al As de Oros que sobre el As de Oros es sobre el que muere Emiliano Zapata ¿sí? y que curiosamente el As de Oros sobrevive a la matanza de Zapata y dicen que el As de Oros sale o sea al momento de que Zapata cae cae del caballo el caballo sale de ahí de la hacienda de Chinameca sale pero no sale huyendo sino que pareciera así lo dicen los testigos recuerden que había un lomerío en frente de la hacienda de Chinameca y ahí se queda el grueso de los hombres de Zapata se quedan ahí en esa loma y solamente Zapata entra con una escolta y pues a todos a todos menos a uno los matan pero el As de Oros sale y va yo me imagino amigos como como los perros ¿han visto cuando los perros piden ayuda para alguien que está herido que está enfermo la desesperación del perro de vengan síganme dicen que así se comportó el As de Oros o sea que el As de Oros salió no por escapar por el tiroteo sino a buscar ayuda y llega al lomerío y que relinchaba y relinchaba y estaba súper inquieto el caballo como pidiendo ayuda porque sabía que le estaban disparando a Zapata así de leal el As de Oros y bueno otro personaje muy especial en el caso de los caballos fíjense que busqué información sobre el caballo en especial de Venustiano Carranza no había o sea le daban algún caballo en ese momento y lo montaba Álvaro Obregón tampoco tenía un caballo así como predilecto igual montó varios caballos Álvaro Obregón pero Felipe Ángeles no y es que hay caballos muy famosos en la historia no sé Marengo por ejemplo de Napoleón o Bucéfalo de Alejandro Magno muy conocido entonces Felipe Ángeles el gran general Felipe Ángeles también era aficionado a los caballos pero Felipe Ángeles tenía una curiosidad de que le ponía nombres de grandes generales o grandes personalidades a sus caballos por ejemplo tuvo un caballo que se llamó Woodrow Wilson yo me imagino la dificultad para quien cuidaba sus caballos pues de llamar al caballo Woodrow Wilson tuvo otro caballo que se llamaba Alejandro Magno tuvo otro caballo que se llamaba Ney que era un coronel napoleónico otro que se llamaba Curelli que también era otro otro personaje del ejército de Napoleón entonces le ponían nombres de personajes famosos pero bueno esto es de llamar la atención fíjense Woodrow Wilson Alejandro Magno Ney Curelli etcétera pues tuvo un caballo Felipe Ángeles como se imagina licenciada que le puso al caballo el general Felipe Ángeles Pancho Villa imagínese le pone Pancho Villa al caballo y va y se lo presenta al mismo Pancho Villa le dice mire general este caballo se llama Pancho Villa y el general en lugar de ofenderse se sintió alagado porque él sabía que Felipe Ángeles le ponía el nombre de militares o de personajes muy reconocidos y que Felipe Ángeles haya tenido un caballo llamado Pancho Villa bueno fue un alto honor para el general y cuando Villa se va digo Ángeles se va a los Estados Unidos cuando regresa a México y que después lo capturan los carrancistas él va montando un caballo que se llama John Brown y John Brown fue un luchador social en los Estados Unidos que luchaba por la emancipación de los afroamericanos entonces pues tiene mucho simbolismo los nombres de los de los caballos tiene mucho mucho simbolismo y bueno no podemos olvidar de que igual un caballo estuvo a punto de costarle la vida a Villa un caballo que dicen que Villa robó y que Victoria No Huerta con esto encuentra el pretexto para juzgarlo y condenarlo a muerte y en el Paredón ya lo hemos platicado en el Paredón llega Raúl Madero a ver tengo orden del presidente Madero de que se detenga el fusilamiento y le salva la vida a Villa ya era cuando el levantamiento de los Quista y le salva la vida Pancho Villa a Raúl Madero y todo fue por una yegua que se había quedado Pancho Villa ese fue el pretexto pero cosa curiosa es como se va uniendo la historia entonces él queda prisionero acuérdense que se lo trajeron a Santiago Tlatelolco bueno primero estuvo en la Cumberre luego en Santiago Tlatelolco luego se escaparía etcétera 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 el tren en el que traen prisionero a Pancho Villa sí a la Ciudad de México ¿quién creen ustedes que es el maquinista del tren? por eso les digo las anécdotas el maquinista del tren que traía Villa a la Ciudad de México prisionero se llamaba nada más y nada menos que Rodolfo Fierro que en esos momentos era maquinista nada más ¿sí? y que posteriormente en 1913 va a conocer al compadre de Pancho Villa al general Tomás Urbina lo va a conocer y Tomás Urbina ¿sí? o sea Rodolfo Fierro se une a las fuerzas de Tomás Urbina le da la oportunidad y en la batalla de Tierra Blanca amigos en la batalla de Tierra Blanca van a escapar los federales en un ferrocarril están a punto de escapar porque pierden esa batalla entonces acuérdense que es maquinista Rodolfo Fierro y de pronto se monta en un caballo el tren ya va avanzando y Rodolfo Fierro se va desbocado así a galope se empareja con la máquina ¿sí? de un salto del caballo se trepa la máquina así como lo vemos en las películas se trepa Rodolfo Fierro a la máquina este saca al operador de la máquina lo avienta y él toma el control de la máquina y detiene el ferrocarril detiene el ferrocarril y con esto los revolucionarios de Tomás Urbina lo alcanzan y acaban con los federales esto le costaría el ascenso ¿sí? por esa intrepidez de Rodolfo Fierro pues llegó a ser general llegó a ser general y llegó a ser y hay que decirlo abiertamente amigos llegó a ser uno de los brazos del general Villa un brazo era Felipe Ángeles que era el hombre mesurado el hombre culto el hombre preparado el hombre de academia militar mientras que Rodolfo Fierro era bueno le apodaban el carnicero a Rodolfo Fierro le apodaban el carnicero entonces Rodolfo Fierro fíjense cómo se da a notar siguiendo a galope tendido y pues él se va a manejar un tren y alcanza la máquina y se trepa les digo tipo película así tipo película entonces Rodolfo Fierro este todo esto sucede en el año de 1913 y bueno es otro personaje muy especial de la revolución Martín Luis Guzmán platica que en un enfrentamiento con los orosquistas donde las fuerzas de Villa acuérdense que Orozco se va del lado de Huerta ¿sí? entonces a ellos les apodaban los colorados a los orosquistas entonces en una batalla caen varios prisioneros y Villa tenía la costumbre de perdonar a los prisioneros o bien se dejaran a la división del norte o se van a su casa prometiendo que no van a volver a pelear y por si acaso les corto las orejas les corto una oreja si yo me los vuelvo a encontrar en batalla y no tienen una oreja sé que ya habían peleado y ahora sí me los fusilo pero de pronto ¿sí? algunos que no se rindieron se quedan prisioneros se los entregan a Rodolfo Fierro están presos ¿sí? y esto lo platica Martín Luis Guzmán esta anécdota la platica él que dice que habla con ellos pero que muy amablemente no habla Rodolfo Fierro con ellos a ver amiguitos les voy a dar una oportunidad van a salir de 10 en 10 ven aquella cerca que está de aquel lado el que logre brincar la cerca queda libre y les digo lo platica Martín Luis Guzmán y otros otros autores el que logre brincar la cerca va a quedar va a quedar Rodolfo Fierro con 3 pistolas entonces trae 2 una en cada mano y una pistola que trae un asistente que cuando se le acaba la carga de una pistola ¿sí? le pasa la otra Fierro Fierro entrega la que ya no tiene tiros para que se la carguen inmediatamente ¿sí? y siempre tener una pistola lista y empiezan a salir de 10 en 10 los primeros 10 que salieron lo que piensan es aventarse sobre Rodolfo Fierro aventarse sobre él entonces los deja salir donde los tenía prisioneros se lanza sobre él y él a bocajarro con las 2 pistolas los mata entonces los demás se dan cuenta de que no van a poder con Rodolfo Fierro e intentan escapar pero se los dejaban salir de 10 en 10 y al final amigos ni uno pudo escapar entonces Rodolfo Fierro por eso le decían el carnicero ¿sí? o sea realmente se divirtió con ellos realmente se divirtió con ellos estamos hablando de 300 hombres que mata a Rodolfo Fierro según Martín Luis Guzmán y no podemos olvidar el gran escándalo que estuvo pronto de provocarse un conflicto mayor con los Estados Unidos cuando se asesina a William Benton y que es uno de los crímenes que se le achaca a Pancho Villa y bueno William Benton era dueño de una hacienda la hacienda de Santa Gertrudis y en la hacienda de Santa Gertrudis escapan de una de una batalla escapan varios federales y él los esconde en la hacienda entonces Villa se enoja por esto y decide fusilar a William Benton se lo entrega a a este a Rodolfo Fierro y Rodolfo Fierro sin más ni más le mete un balazo en la nuca así le mete el balazo en la nuca entonces Villa se enoja y dice no es que él tenía que ser fusilado ¿por qué? porque van a decir que esto fue un crimen no, lo fusilamos por traidor pero no matarlo así entonces Rodolfo Fierro así como vimos la fotografía la semana pasada que se comentó mucho esa fotografía que le sugerimos se lleva el cuerpo de Benton lo pone en un paredón y lo fusila de eso no hay fotografía pero lo fusila para que el cuerpo aparezca con varias balas en el pecho y decir se cumplió la orden o sea se le fusiló por traidor porque él no tenía por qué haberse metido en este asunto ni estar protegiendo a los federales pero realmente murió él de un balazo en la nuca por Rodolfo Fierro Rodolfo Fierro que para muchos para muchos fue el más leal de los revolucionarios para Pancho Villa y que se le atribuyen muchas cosas por ejemplo Rodolfo Fierro si se alcoholizaba la división del norte tenía prohibido alcoholizarse y Rodolfo Fierro si se alcoholizaba y se cuentan historias que no se han podido comprobar las cuenta un autor pero no los repite otro autor entonces hay muchas historias así sueltas y hay un autor que menciona que borracho apostaba a qué le disparaba un hombre y él apostaba hacia qué lado caía si caía de espaldas o caía de frente solamente jugando a matar y alguna ocasión Villa estuvo a punto de fusilarlo por los excesos precisamente de Rodolfo Fierro pero Rodolfo Fierro era temerario hemos platicado aquí que la batalla de Zacatecas Felipe Ángeles no se bajaba del caballo nada más se bajaba de uno para subirse a otro y todo el tiempo recorrió las líneas mientras que Rodolfo Fierro andaba en motocicleta una motocicleta que le regala Pancho Villa y que podemos decir que a lo mejor es el primer biker mexicano muchos dicen que fue Pancho Villa sí le gustaban las motos de Pancho Villa pero usó motos en canutillo pero en la batalla de Zacatecas Rodolfo Fierro andaba en moto en moto recorriendo las líneas hasta que le meten un balazo y de ahí se lo tienen que llevar a Torreón a atenderlo se les estaba muriendo y Rodolfo Fierro va a morir en una laguna cerca de Casas Grandes que se conoce como la laguna Rodolfo Fierro va a morir en una escaramuza dicen que él iba cargado con bolsas de oro de la división del norte y que antes de entregarse se mete a la laguna y se hunde con todo y caballo y el cuerpo de Rodolfo Fierro es rescatado actualmente está está su tumba ahí en Chihuahua es rescatado el cuerpo de Rodolfo Fierro nada más y nada menos que por otro personaje yo creo que aquí le vamos a parar licenciada por un japonés llamado Kingo Nonaka él buceando se metió y sacó el cuerpo obvio ya muerto de Rodolfo Fierro sí y este japonés era el jefe de sanidad de la división del norte pero es toda una historia la de Kingo Nonaka nacido en Japón en Hiroshima y Nagasaki ahí nació y vino a dar a México y es toda una historia y con esta historia comenzaríamos la próxima semana la historia de Kingo Nonaka que se une a la muerte de Rodolfo Fierro y vean como fuimos uniendo una historia tras otra tras otra tras otra por eso les digo es mucho lo que hay que platicar de este anécdotario de la revolución mexicana licenciada ok profesor pues muchas gracias nos deja igual picados como siempre pero pues hay muchas muchísimas anécdotas y estas fueron fabulosas profesor y pues gracias gracias amigos de hecho nuestro amigo nuestro amigo Edgar Vásquez nos dice que él leyó que los restos de la Adelita están en el en del río Texas es cerca de Piedras Negras bueno pues gracias gracias Edgar y pues bueno nos vamos nos vamos amigos ya saben que todos los lunes por acá nos escuchamos a las 10 de la noche en Spreaker o si no en el recalentado en Spotify en Amazon en YouTube y bueno pues gracias gracias por seguirnos y por recomendar el programa recuerden que ustedes nos ayudan muchísimo nos ayudan y por ustedes por ustedes Urus Radio ha llegado hasta donde está y esperemos llegar todavía a más personas y profesor alguna otra cosa pues enviar saludos a nuestros amigos de Teoloyucan ay sí 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 que estuvimos en Teoloyucan la semana pasada sí avisamos con muy poco tiempo que se decidió que nos hicieramos una reunión nos juntamos muy poquitos ahí en el kiosco de Teoloyucan pero ahí estuvimos luego fuimos a visitar el museo de ahí de Teoloyucan y nos trataron excelentemente de esta escuela la Tomás Alva Edison así es nos trataron excelente no se imaginan amigos el trato que nos dieron las atenciones que nos dieron porque aparte tuvimos algunas pequeñas contingencias y ellos nos ayudaron a solucionar todo bueno una se las platico yo estoy tomando un medicamento y olvidé mi medicamento pues se movilizaron y me consiguieron hasta el medicamento o sea se portaron extraordinariamente con nosotros de la escuela Tomás Alva Edison y licenciada pues vamos a estar en el puerto de Veracruz si para eso va a ser a principios de marzo profesor y bueno ya les diremos si es el día 2 que estaremos allá haciendo una banquetera allí estaremos en el puerto haciendo una banquetera licenciada claro que si será y estar en el puerto cuatro veces heroico puerto de Veracruz cuánto habrá que platicar allá licenciada sí muchísimo muchísimo así que pues allá allá estaremos y nos encanta bueno por lo menos a mí me encanta Veracruz y bueno lo que decía el profesor de este Teoloyucan saludamos igual a la maestra Fernanda Espinosa que ella es quien nos contactó y también saludos al director y a los alumnos que quedaron fascinados con la plática del profesor y pues bueno también a los a los amigos que conocimos en el kiosco ahí de la plaza de Teoloyucan saludos y pues bueno ahora sí ahora sí nos vamos que estén muy bien nos comentaba nuestro amigo Carlos Alberto Martínez que cuando vamos a Irapuato creo que sí dijo a Irapuato bueno nos han invitado de Yuriria y pues vamos a ver si si estamos por allá ya les avisamos amigos que estén muy bien ahora sí nos vamos ahora sí nos vamos no sé si hay algún otro comentario por acá y pues dice que cuando vienen a Acapulco dice nuestro amigo Manuel pronto pronto vamos a estar también por allá en abril amigos nos invitaron a Tecpan de Galeana vamos a llegar a Acapulco pero vamos a Tecpan a Tecpan de Galeana tierra de don Hermenegildo Galeana y vamos a estar en Atoyac de Álvarez dando conferencias nos están invitando de allá desde el municipio organizaciones sociales nos invitaron y en abril vamos a estar allá pues pasaremos obviamente por Acapulco y por el fuerte de San Diego ahí estaremos sí así es bueno pues ahora sí nos vamos amigos que estén muy bien cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes hasta luego esta fue una transmisión más de URUS Radio URUS Radio los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche hasta entonces URUS Australia